Para una mejor experiencia con este video, puedes usar gafas de realidad virtual. Hola, estamos sobre el sitio arqueológico de Catequilla, en la latitud exacta 0 grados 0 minutos 0 segundos. Desde aquí podemos observar algunas elevaciones montañosas, pero por su ubicación destaca el volcán Cayambe, cuyo glaciar sur es el único en el mundo por donde atraviesa la línea equinoxial. El Cayambe constituye una suerte de pirámide o hito natural de la mitad del mundo, que fue la base para que los indígenas puedan disponer de un gran calendario en el horizonte montañoso. Podemos ver en este gran calendario la posición del sol en el amanecer de los días del solsticio. A la izquierda, en junio, el cual está alineado con el complejo de pirámides de Cochasquí, los sitios arqueológicos megalíticos de Empecillo y los páramos muy cercanos a la laguna de Purwanta. En diciembre, a la derecha, con los pucarás de Pambamarca, específicamente el pucará de Jambimachi. Contrario a la vista del Cayambe, atrás de ti puedes observar también el poblado de San Antonio de Pichincha y algunos volcanes y cerros circundantes. ¿Verdad que es impresionante? ¿Tienes dudas, opiniones o críticas? Déjanoslas saber todas en la sección de comentarios. Puedes compartir este video con tus amigos en tus redes sociales favoritas y suscribirte al canal para más novedades. Esta experiencia es parte del libro Arquitectura Cósmica Ecuatorial. Arquitectura Cósmica Ecuatorial.